He visto una luz que ha cegado el cielo Me he visto morir atada a este suelo Y he vuelto a nacer con tu dulce sueño Solo para morir por seguir viviendo Y en tu costado late un recuerdo Que se abrigó con el frío invierno Y se oye un trueno en la noche tras de mí Busca el eco y me arrastra hacia ti Aguila y quieta, hoy me dejo vivir Aguila y quieta por ti Me tienes aquí Con algo es que hubiera tiempo Y aquí seguiré Muriendo por tus besos Y deseando que escuches Lo mucho que te quiero Y si me dejas verás Lo que solo yo puedo Y en mi costado Mueren tus miedos Y en ese frío Arde este fuego Y en mi costado Y yo tengo un trueno en la noche Atrás de ti Te empujas lejos y te arrastras hacia mí Tranquila, ¿quién tal? Hoy te dejas vivir Tranquila, ¿quién tal? Tranquila, ¿quién tal? Tranquila, ¿quién tal? Hoy te dejas vivir Tranquila, ¿quién tal?